Un hombre murió este sábado en la construcción del Estadio Mundialista Arena Amazonía de Manaos. Según la prensa brasileña, se trata de un obrero de 22 años que murió tras caer del techo del estadio, desde unos 35 metros de altura. La firma constructora indicó que iniciará inmediatamente una investigación. Es el segundo accidente fatal en el Estadio de Manaos, capital de la región de la Amazonía. Y ocurre apenas dos semanas después de otro fatal accidente en el Estadio Itaquerao de Sao Paulo, donde el colapso de una grúa mató a dos obreros. Esta es la cuarta tragedia en la carrera contrarreloj que corre Brasil para modernizar su infraestructura. El martes pasado, las autoridades dijeron que el Estadio Arena Amazonía estaría listo para el 20 de diciembre, antes de su inauguración oficial prevista para el mes de enero.